Este lunes el organismo de investigación judicial hizo pública la lista de las 12 personas más buscadas por diferentes delitos cometidos. Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la sección de captura solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a 11 hombres y una mujer quienes figuran como los más buscados por esta sección. A estas personas se les busca ya que deben cumplir diferentes sentencias por delitos como violación calificada, robo agravado, venta de drogas y homicidio simple. Preste mucha atención a la lista por si llega a reconocer a alguno de ellos en la zona sur. La mujer es identificada como Miriam Guillén Vega. Ella fue sentenciada a 15 años de prisión por el delito de violación agravada. Junto a ella también es buscado este hombre identificado como Neris Aguirre Aguilar, quien fue sentenciado tres años y ocho meses por el delito de robo agravado. También figura en la lista Julio Arboleda Gamboa. Él es buscado por la sección de ejecución de la pena por el delito de venta de drogas. El mismo departamento necesita ubicar a Moisés Ariel Mora Bonilla, pero por el delito de robo agravado. En los más buscados también figura Esteban Gutiérrez Salpizar. Él fue sentenciado 24 años de prisión por el delito de violación. Además, en la lista de los más buscados por el organismo de investigación judicial figura Jaime Cartín Bell. Este hombre fue sentenciado por el delito de robo agravado. También este hombre, identificado como Douglas Solís Arguedas, debe cumplir una sentencia de tres años y ocho meses por el delito de robo agravado. Siempre dentro de la lista de los más buscados, pero por homicidio figura Juan José Villegas Villarreal, el cual fue sentenciado a 15 años de prisión y ahora es buscado por los agentes. Además, se está a la espera de la ejecución de la pena de varios sujetos que figuran dentro de esta lista de los 12 más buscados por el organismo de investigación judicial. Por el delito de robo agravado, se necesita localizar a Álvaro Segura Jiménez. También por el mismo delito, el organismo de investigación judicial requiere de la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Joylin Barrientos Romero. Por otro lado, se busca a Marco Fernández Vargas. Él debe cumplir una sentencia de cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado. Y la lista la completa Oldemar Solano Carrillo, quien fue sentenciado a seis años por el delito de robo agravado. Cualquier información que usted pueda brindar es indispensable que se comunique al número 808-645 o al correo electrónico psicoyj.go.cr del Centro de Información Confidencial.